Bueno, había una vez un busonito que quería conocer a la franera lengua. La, 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 la. La, 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 la. Sal, esa bomba. La, 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 la. A la derecha, el verá abajo, el verá abajo, pero el verá abajo. Creo que cuando tengo la cabeza, la llevamos a casa. La voy a tomar en la derecha. Y se consigue abajo en el agua con la oreja. Entonces, la tengo a la lengua, ahora me voy a apurar. La, 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 la. Como no voy a dar ahí, nos lo apurar. Y voy a tocar el temblor Y se conchó abajo de la otra oreja Y con celas de mi alma Abrió la polla Como no había nariz Entonces la polla Y voy a tocar el temblor Y se conchó abajo de la cola Entonces la señora Lingo Estaba muy enojada Y abrió la puerta Entonces la señora Lingo Justo vio la puerta Y escuchó a mi santo El hijo Ay, señora Lingo No sé, no No sé, solo que ella jugó Nada más Entonces la señora Lingo Muy, muy feliz Le dijo Dijo que le podía ir a la casa A tomar la leche y a jugar Le dio un besito Este fue su casa La, 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 la La, 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 la Su hombrito La, 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 la La, 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 la Su corito La, 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 la La, 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 la Y me voy a dormir La, la, la Vamos a estar un pierno La, 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 la